Hola que tal gente de youtube, hoy les trae un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Eden Hazard de 97 ya con su mejora, le subieron 3 puntos la media o 2, no creo que 2 puntos la media perdón, 2 puntos la media mejoró bastante la verdad en cuanto a stats, o sea si se ve una mejora sustancial vamos a comenzar hablando de esta carta elevado medio, niveles de esfuerzo bastante bien por ahí, pie preferido derecho, 4 skills, 4 de pie débil muy muy bien, lo probé 3 partidos, anoté 6 goles y 3 asistencias con este jugador bastante bien la verdad, lo probé de extremo derecho, bueno medio derecho, MCO, medio izquierdo y delantero en todas las posiciones del frente ofensivo prácticamente cuanto a stats, es brutal esta carta, ya les anticipo yo que es una carta espectacular aceleración 99, sprint 94, muy muy bien por ahí luego tiro perfecto honestamente, vean las stats de tiro, lo más bajo un subtiro largo de 91 pero es perfecto técnicamente en cuanto a lo que son los pases, son pases muy muy completos lo más bajo que yo encontraría por aquí sería un 94 de pase largo y un 90 en centros pero aún así son muy altos, la verdad nada que decir en regate, un poco más de lo mismo, una carta perfecta en 93 de reacción es lo más bajo que sigue siendo muy alto aparte tiene 97 de compostura, lo cual es brutal en cuanto a defensa tenemos incluso un salto cabeceo 78 que no está del todo mal y salto 72, por arriba eso sí no va a ganar muchos balones es una carta que es bajita aparte, 1.75 de estatura y sin grandes stats de salto energía 99, más que perfecto y por el otro lado tenemos una fuerza de 81 como vemos esta carta mejoró espectacular o sea mejoró bastante y aún así ya era una carta muy muy top yo esta carta ya la veo a niveles demasiado demasiado altos puede que por el tipo de físico no sea del físico del meta que mucha gente espera este año pero ya tiene números muy brutales ya la probé y les voy a dar mi opinión de la carta me parece muy destacada rasgos tenemos tiro colocado con estilo armador de juego tiro con pie exterior y regateador técnico aquí me voy a extender un poco más porque quiero hablar de tiro colocado que es un rasgo que es muy útil ya que nos permite mejorar a la definición aún más los tiros sí se ven mejorados si lo hacemos con definición colocada y armador de juego si lo van a usar como MSO les va a venir súper bien porque hace que los jugadores a su alrededor se muevan mejor a los espacios para hacer más oportunidades de pase aunado a esto tiene un tipo de cuerpo único no hay ninguna otra carta en el juego con un tipo de cuerpo como el de él son tipos de cuerpo diferenciales como son el de Messi, Neymar creo que Alex Sánchez también tiene tipo de cuerpo único hay bastantes cartas así sobre todo de jugadores con mucho renombre que pues te dan un plus así que una vez mencionado esto vamos a meter aquí los clips para seguir hablando más de la carta bueno gente ya estamos aquí en el apartado de los clips y vamos a hablar un poco más de la carta honestamente tengo que decirlo que es que es una carta que me pareció de locos tiene desventajas sí, pero solamente dos y porque fui extremadamente estricto en esta review cuatro de skills es una desventaja que por lo normal no se le pondría pero es que esta carta si tuviera cinco sería la perfección sobre ruedas o sea, bueno más bien sobre pies pero es que ojalá tuviera cinco de skills ojalá gane Bélgica la Eurocopa para que tenga esas cinco de skills o llegue a la final porque realmente se pondría una carta brutal y es en serio, o sea, sería una carta otro nivel, otro nivel luego está el cabeceo que por arriba sí bien, no es una carta que gane muchos balones sobre todo por su estatura porque en sí, si cabecea solo si no tiene rivales los cabeceos van con buena dirección pero el tema es que no tiene mucho salto y es un jugador bajito entonces no le gana a casi nadie por arriba es muy difícil ganar balones aéreos y esas son las únicas dos ventajas de la carta porque realmente es una carta muy muy buena está demasiado roto en esta mente está demasiado roto me sorprende que haya una versión de Hazard así por fin la tenemos porque la versión incluso yo sí noto una mejora porque con la versión pasada antes de subir los puntos de media esta sí es bastante mejor tiene unas ventajas muy buenas el primero es el desequilibrio es esa típica carta desequilibrante es muy similar a lo que mencioné con Alexis Sánchez yo sé que no es una carta con el físico meta o con el tipo de cuerpo meta este año pero que es una carta que si ya sabes usar te va a ir de lujo y vas a gozar muchísimo porque tiene todo, toda la carta para marcar la diferencia en cada uno de los partidos es constante en su tipo de juego o sea es una carta que siempre rinde bien la verdad es desequilibrante por la aceleración que tiene por el tipo de movimiento que tiene lo bajito que es es muy fácil meterte entre los rivales hacer fintas simples o sea simplemente moviendo el joystick a un lado no ocupas tres kills para llevarte a los rivales marcar el tiempo con este jugador o cuando vas haciendo una transición de defensa de ataque es muy sencillo porque puedes ir lento cuando tienes que ir lento y esta misma carta sin necesidad de hacer un pase o tal puedes hacerle que corre rápido el balón para cambiar el ritmo de la jugada es muy muy desequilibrante muy peligrosa es un molesto para los rivales la aceleración es buenísima para hacer los autopases para carreras largas también el ritmo largo es muy bueno hay cartas que en ritmo largo son un poco mejores pero demasiado pocas cartas hay ya son cartas de 99 de ritmo prácticamente porque esta es la carta yo creo que no tiene 99 de ritmo que más rápido me ha parecido porque la aceleración es muy buena y la carrera larga también definición de locos la verdad el tiro se nota en game tiro largo aunque sea lo más bajo que tiene es muy bueno tiro corto tiro con izquierda con derecha la verdad el 4 de pimalo me parecería 4.5 por ahí van a ver un poste con zurda pero fue una jugada también con muy poco ángulo o sea realmente la definición es muy buena las voleas también van brutal el tiro es perfecto también tengo que mencionar que junto con el tiro está el posicionamiento de esta carta sobre todo cuando lo colocas MCO delantero encuentro un posicionamiento súper destacado en las zonas de peligro en los espacios me gusta que es una carta que no se pega mucho a los centrales ni a los contenciones rivales siempre trata de colocarse en el espacio entonces es más fácil encontrarlo para un pase o hacer un desmarque para tirarle un balón largo ya que no está tan pegado a los centrales también en banda también se mete muy bien al centro que en lo personal es algo que me gusta me gusta que las bandas tengan presencia porque muchas veces los jugadores en banda se pierden y este hazard no es así igual forma yo les digo honestamente lo recomiendo usar por el centro para sacar el máximo provecho de esta carta en banda también es buenísima pero esta carta es demasiado buena para desperdiciarla en banda yo creo que tiene que jugar MCO o delantero ya sea que es dos delanteros o un solo delantero tal vez si te gustan los delanteros con más físico y usas un solo delantero ahí te cuesta un poco más de trabajo pero si usas dos delanteros pues colócalo como segundo delantero o MCO pero es una carta brutal para mí en lo personal si puedes jugar como delantero único pero yo sé que hay gente que quiere delanteros con sobre todo más presencia aérea porque tiran muchos pelotados al delantero único pero si no es tu caso pues la verdad es que también como delantero único te va a rendir brutal porque tiene una definición muy buena te marca diferencia aparte como MCO también lo recomiendo porque tiene una precisión en los pases espectacular ya sean pases triangulazos pases bombeados pases filtrados pases cortos nos hacen problemas evidentemente cualquier tipo de pase la verdad de los mejores pasadores del juego van con efecto a bien a buena distancia para darle ventaja a nuestros jugadores suficiente potencia para que muchas veces los jugadores rivales contencidos o centrales no lleguen a las jugadas o sea van muy bien los pases luego la movilidad yo la encuentro súper destacada es una movilidad 99 dribbling se nota honestamente aunque te presionen muchísimo aunque tengas el central prácticamente encima puedes salir de las jugadas con este hazard la verdad la compostura se comporta brutal puedes quitarte los rivales luego tienes ese movimiento de cintura muy bajito con un movimiento muy ágil el tema pues el único yo creo que diría es que no tiene 5 skills y obviamente si tuviera 5 skills sería un poco más ágil por el tema de que se les desbloquearían ciertas animaciones que tienen los jugadores con 5 skills pero para tener 4 se mueve como muchos jugadores de 5 skills incluso mejor que algunos la verdad está muy brutal la carta en el tema de movilidad es gozadera yo creo que cualquier persona tenga la conexión que tengas vas a disfrutar de esa carta le pongo la calificación global de 10 si bien es la típica carta meta del juego es demasiado buena la carta para dejarla fuera de ese 10 la verdad está muy brutal ritmo 9.7 porque lo que mencioné es hay solo un par de cartas unas cuantas cartas que las siento un poco más rápidas entonces el ritmo sé que puede ser mejor pero igual 9.7 podría ser 10 fácilmente tiro 10 brutal nada que decir la verdad es un tiro brutal pase 10 de los mejores pases del juego regate 9.5 la verdad es que si tuviera 5 skills tendría un 10 pero el tema es que para mí le faltan 5 skills porque es una carta muy buena y quiero más de este hazard defensa no aplica y físico 7 la verdad es el punto más débil de la carta porque el cabezo es malo y evidentemente es una carta que vas a ganar por fuerza aunque sí quiero destacar que es una carta que no te ganan a ti por fuerza tú no vas a ganar por fuerza pero tampoco te ganan porque tiene tan buen balance que eso entra en la movilidad tiene muy buen balance entonces es muy complicado tirarlo tiene 99 de balance es prácticamente imposible que te lo tiren te lo desplacen pero pues tú también si vas a presionar y metes el cuerpo difícilmente vas a ganar calidad precio 10 es una carta brutal la verdad está muy barata 630.000 en Xbox 650.000 en play está exageradamente barata la carta para lo que te rinde y no me imagino cuando siga mejorando este hazard no me imagino lo que puede llegar porque ya es una carta muy buena tienes pocos aspectos que mejorar este hazard serían prácticamente el físico lo que hay que mejorar un poquito el ritmo yo creo y poco más honestamente que le pongan las 5 de skill 5 de piedra y va a quedar una carta de locos la verdad está muy muy bestia este hazard alternativas tenemos a Messi y Toti pero para que dimensionen lo que para mí fue este hazard la experiencia de usarlo yo prefiero usar esa hazard que a Messi y Toti Messi y Toti vale 1.200.000 y a mí hazard me gustó más me parece que para este año marca más la diferencia y me parece una carta que más gente va a poder usar porque es una carta más sencilla de usar por decirlo de alguna forma aparte de que Messi tiene algo que tiene todas versiones de Messi de toda la historia que es que se cargan mucho siempre sus movimientos a la pierna zurda y con este hazard no se carga demasiado la pierna derecha puedo usar la izquierda con facilidad entonces la verdad yo prefiero hazard es más barato y el rendimiento es brutal aparte tiene links como por ejemplo con este Ramos que salió End of Era de lateral derecho que yo sé que mucha gente se lo va a hacer aunque para mí la mejor opción es la de central pero yo sé que mucha gente se va a hacer lateral derecho porque les encanta poner laterales de centrales pero bueno tendrían un perfect link con hazard que no está nada mal y pues está también Valverde que es muy buena carta la verdad para mí hazard es una carta que recomiendo sí o sí es una carta 100% recomendable no hay puntos débiles la verdad se nota la mejora si pueden probarla háganlo honestamente se lo recomiendo sobre todo si usan Santander y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comentennos que estén percibiendo más videos no olviden escribirme en Twitter que está en la descripción junto a mi Instagram y mi Twitch y pues bueno gente hasta la próxima y y y y y y y Gracias.